Hola amigos de youtube, acá les muestro el escritorio, el fondo de pantalla, que este es el de FNAF de Realidad Aumentada, que van a sacar dentro de poco, se supone que los animatronics se les va a brillar la luz, se supone, y bueno, me pareció muy bonito mostrarlo, y ya vamos a empezar a jugar al juego de FNAF 2, y después retomaremos alguno de FNAF porque ya hice del 1 hasta el 5, o sea, hasta el Sister Location, y bueno, faltan creo que dos más de FNAF que no he jugado, pero lo estoy intercalando con los de FNAF, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar a jugar ahora. Bien, vamos a empezar con los saludos a Broquencio, saludos para ti, Alejandro Eliseo, saludos para ti, a Ranco Saotome, saludos para ti, a Kiros Star, a Rad & Kat 1960, a Marshall Kuhn, un saludo para ti, a The Legend, un saludo para ti, a Rocío Kuhn, un saludo para ti, a Oscar Pacheco, un saludo para ti, amigo, la Mini Petazeta, un saludo para ti, a Daniel Kraft, un saludo para ti, a Beatriz Feliz, un saludo saludos, tienen que asistir, pues, al video anterior para que yo entre, este fue el último video que puse, y los salude de esta forma, ¿ok? Así que comenzamos. Bien, antes de continuar vamos a saludar a Dinors Gamer, a ver si aparece Bromerov, Jete, Tommy64, Mamani, Mateo Ortiz, y bueno, ahora sí comenzamos. ¿Dónde estoy? Pues, en el, pues, en el video de cómo saltarse la noche 4 de FNAD Sister Location, ¿ok? Que son, pues, los dos últimos videos que hice de, bueno, de FNAD at Freddy's, prácticamente de FNAD de FNAD at Freddy's, ¿ok? Así que, vamos con el de FNAD at Freddy's, Noche 1. New Game. Tiene unos sonidos bastante fuertes este juego. A. Are you there? ¿Dónde estás? Tú perdiste la apuesta. Sabes lo que eso significa. Spend significa también permanecer. Tienes que permanecer cinco noches en la vieja factory, otra vez. Si no, la gente pensará que tú eres un gallina. ¿Asustado? Vamos a escribir aquí... Never. First night. You are sun red by darkness. Entonces, está radio de oscuridad. Y presione la barra espaciadora para poder ver aquí. Esto yo ya lo estuve viendo ya, porque yo pasé hasta la noche 3 para probar el juego. Simplemente hay que ir alejando al animatronic que se va acercando a nuestra oficina a través de los teléfonos, ¿ok? Esto se parece mucho a FNAD at Freddy's 2, ya que no hay puertas y tampoco se consume la... Digamos, la energía no se consume. Y no hay puertas. En FNAD at Freddy's 2, utilizabas una... Digamos, una cabeza de oso. De animatronic. Porque no habían puertas y se te podían meter los animatronics en las oficinas y tenías que disfrazarte. Acá no tenés que disfrazarte, pero... La única opción de salvarte es alejando a los animatronics de ti, porque no hay puertas para cerrar... Ni luces, ni nada, ¿ok? Es como si el que creara este juego de FNAD at Freddy's imitara a FNAD at Freddy's, porque en el 1 sí había sistemas de puertas y luces como FNAD at Freddy's 1, ¿ok? Es muy interesante. Es muy interesante. ¡Ja, ja, la naricita! ¡La naricita sonadora! Bueno, a la 1 de la mañana normalmente ella aparece. Ahí apareció. Siempre hay que tratar de mantenerla en las cámaras más alejadas de la oficina. Ahí está. Para cambiarse para ahí no lo va a querer hacer tan fácilmente. Ahí hay que esperar más o menos a que te bloquee el teléfono para que puedas saltar hacia esa parte. Porque si no, no lo hace. O puede hacerlo pero rara vez. Para acá pasa fácil, para este lado. Pero para allá... Puede que pase, pero puede que no. Ahí apareció. Pero es muy probable que tengamos que dejarnos bloquear. En esta noche no afecta mucho que bloquee nada porque es ella sola. Ahorita está obediente. Pero si no obedece, no importa que te bloquee el teléfono acá arriba, ¿ok? La cuestión es hacerla alejar, que no esté tan cerca de uno. Yo no la busco tanto por acá, más o menos, pero no mucho. Sino que... Ya sé que cuando yo no la veo, cuando desaparece, es que ya la tengo en la oficina. ¿Ves? No está. Entonces a veces es necesario que llegue ahí y lo bloquee. Porque ella está diseñada para tratar de bloquearte el teléfono. Y si tú le das una gran chance de que te lo bloquee, sí va a ir hacia esa habitación. En la noche 2 no dejes que te bloquee ningún teléfono. Pero en esta noche no importa. Porque si te bloquea la cámara 11... ...puedes utilizar la cámara 16 de todas maneras, ¿ok? Para salvarte. ¿Ves? Ahí me bloqueó. ¿Ve? 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 Ahí me bloqueó. Bien, ahora la mantenemos entre la 3 y la 14 para mantenerla ocupada. Más información www.más.org Vamos bien Está ahí Es una buena técnica, no tengo que estar buscándolo tanto entre las cámaras, sino que hago que ella vaya hacia la habitación donde hago sonar el micrófono, el teléfono, digo No importa si me lo tranca Claro que lo mejor sería que no te lo tranque, ¿no? Que no te lo desconecte, mejor dicho Son como dos ring Como dos ring que hace para desaparecer Ahora viene un minijuego Hay un candado Yo me voy para acá abajo Acá está la llave 1989 Yo tenía nueve años en esa época Acá no era Acá La verdad que los sonidos estos asustan Te toman por sorpresa Y bueno Esto es excelente Vamos a tratar de Después pasar la noche 2 Es un juego muy divertido Y además que ya les agarré una estrategia para la noche 2 Hasta luego Dame un like y suscríbete